Todavía me acuerdo de aquel momento, como si fuera hora La primera vez que grabé sin estudio ni consola Más que lápiz, papel y grabadora Soñando en grande, queriendo ser imparable Que todo el mundo me respetara y donde quiera me aclamaran Hoy por hoy el puesto he ganado Desde el 96 sigo dando cantazos Imparable, incansable Con una realidad por delante Pa' demostrarles que fueron muchos los que empezaron Se alejaron, por eso no los escucho, lamentable Pero aquí seguimos, con usted y yo, mi primo Hemos batallado juntos por el mismo camino La gente comete y se equivoca Sueltan palabras como bala, suerte y loca Pensar no se ponen, a todo lo que hago Digo se oponen, porque les corre mucha ignorancia No les daré más importancia Porque desde mi infancia fui así Un mundo injusto, de mal gusto Salió un valioso producto Ven libre y corrí al MC De los que mapa el mundo entero También para ti Pa' esto hay que ser quila, pa' esto hay que ser pila Cuido con los que estás mirando y de espalda te tiran Mucha falsedad Hemos visto, gracias a Dios Me desahogo con el hip hop Pa' esto hay que ser gila, pa' esto hay que ser fila Cuidado con lo que te admiran y de espaldas te tiran Mucha falsedad hemos visto, gracias a Dios Me desahogo con el hip hop Yo estoy aquí porque me cansé de la falsa compañía Los matones que no han matado ni una gallina Los ves con la misma pose en la misma esquina Cuélgale el prendón que si no, no brilla Parece que en sus oídos aguantan todo lo que le digan Y el papel todo lo que le escriba de que se guían Si son una bolilla, buscando fama detrás de su pandilla A mí no me sorprenden, se venden por mal ojillas Con el copié, te copié de relax Siéntese en su silla, que con el lírico la mató en la clase Con esta sencilla O station in a mota, f***ing place to be Yo represento a Missology, revolution flu A la montaña, cosas después, a los reales Cero, 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 seis, seis, nueve No, no te, no, no te equivoques In the music Matando Matando Lírico, dímelo Contamos la creación Hace tiempo que quiero tenerte Entre mis brazos y no soltarte Hacer contigo lo que nunca había intentado antes Hace tiempo que quiero tenerte Entre mis brazos y no soltarte Hacer contigo lo que nunca había intentado antes Si tú me lo permites, te enamoro Da ñoño y da caloro Hago mi carrera dedicándote a mi coro Te subo a la altura, pago paga la luna ¿Sabes cuántas costaría si tú me dejas?